hola bienvenido a nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte gracias por visitarnos y disfruta de esta receta hola bienvenidos a nuestro canal sellando pasaporte mi nombre es Luis y en esta ocasión en nuestra sección sabores del mundo vamos a hacer estos deliciosos panes de muerto quieres saber cómo los hicimos entonces quédate con nosotros por favor el origen del pan de muertos se remonta a la época de la conquista cuando se practicaban los sacrificios humanos los españoles encontraron tan violenta esta práctica que sugirieron se preparara un pan de trigo cubierto de azúcar roja que simulaba el corazón de las doncellas sin que tuvieran que perder la vida esto fueron los primeros indicios del pan de muerto que se ha modificado hasta hacer como lo conocemos el día de hoy el círculo en el centro del pan simboliza el cráneo del difunto y las tiras realzadas son imitación de los huesos que nos conforman y en algunos casos se agrega esencia de azar que provoca recuerdo de los difuntos según la región se tiene distintas costumbres para elaborarlo por ejemplo en el estado de puebla se le ponen semillas de ajonjolí y en oaxaca se trata de un pan de yema decorado con alfenique en el caso de la ciudad de méxico lo tradicional es verlo cubierto de azúcar y en algunos casos viene relleno de chocolate el pan de sabor a vainilla se le cubre de azúcar roja se le agregan aranja nuez o relleno de calaveritas en el estado de guerrero el pan de muerto cambia de nombre según la región ya sean amargosas almas o pan bordado estas presentan diferentes formas y se dedican a cada difunto en especial por su parte en el estado de yucatán a veces lo rellenan de queso crema y en el estado de morelos en el centro de méxico lo hacen con forma humana de brazos cruzados cubierto de azúcar roja para preparar nuestro pan de muerto vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo todo uso 4 huevos 100 mililitros de leche 150 gramos de azúcar 15 gramos de levadura 5 gramos de sal que equivalen a una cucharadita 120 gramos de mantequilla una cucharada de vainilla y una cucharada de agua de azúcar lo primero que tenemos que hacer es ya nuestra leche está tibia vamos a ponerle una cucharada de nuestra azúcar y una cucharada de la harina que tenemos ya y agregamos vamos a activar nuestra levadura revolvemos bien y esperamos a que empiece a doblar su volumen ya que tenemos activa nuestra levadura lo que vamos a hacer es formar una fuente en nuestra mesa de trabajo comemos nuestra azúcar los huevos la levadura y poco a poco vamos a ir mezclando los ingredientes agregamos la cucharada del agua de azúcar y agregamos también nuestra cucharada de esencia de vainilla ahora tenemos una masa pegajosa pero a base de amasado tenemos que dejarla suave ya que tenemos formada nuestra masa vamos a agregar la sal y la mantequilla y la mantequilla y otra vez amasar más o menos por unos 15 20 minutos hasta que nos quede terza y suave nuestra masa como ven ya la masa se despega y también ya es elástica que es lo que buscamos entonces ya quedó nuestra masa la vamos a poner en un bol vamos a ponerle un poco de aceite a nuestro bol para que no se nos vaya a pegar la masa ponemos nuestra masa le colocamos un poquito de aceite arriba para que no se nos vaya a resecar y la dejamos reposar hasta que doble su volumen la tapamos y dejamos en un lugar cálido ya pasó una hora que pusimos a reposar nuestra masa vamos a espolvorear un poco de harina en la mesa de trabajo y volcamos nuestra masa vamos a quitar el aire y formamos un cilindro dividimos en cuatro partes nuestra masa esta parte va a ser para formar los huesitos y depende de qué tamaño quieran su pan podemos dejarlo así o partirlo a la mitad en el caso lo va a partir a la mitad vamos a engrasar nuestras charolas a mí me gusta hacerlo con manteca para que no se queme tan rápido ahora lo que tenemos que hacer con cada uno de estos pedacitos es lo vamos a golear vamos a colocarlo en nuestra charola y aplastamos ya tenemos nuestros seis panes ahora vamos a hacer lo que sería el adorno los huesitos para lo cual a la pedazo de masa que separamos le vamos a agregar un poco más de harina alrededor de unos 20 gramos de harina más para que se vaya resecando y sea más firme a la hora de hornear ya que tenemos nuestra masa lista volvemos a hacer un cilindro y la volvemos a dividir en cuatro partes necesitamos 12 pedazos para hacer nuestros nuestros huesitos y son 12 porque bueno se le ponen dos tiras de huesitos a cada uno de los panes lo que hay que hacer es formar un cilindro y después con los dedos separados ir formando los huesitos para formar las bolitas igual vamos a dividir la masa que separamos en seis partes diferentes hacemos una bolita hacemos una bolita boleamos y así con cada uno de nuestros seis partes siempre la unión la debemos de dejar abajo ya están listos nuestros panes ahora hay que dejarlos otra vez reposar para que aumenten su volumen ya pasó una hora y ya nuestros panes duplicaron su volumen y ahora lo que vamos a hacer dos de nuestros panes los vamos a preparar con ajonjoli para lo cual tenemos que entonces barnizarlos con huevo yo le voy a poner al huevo le voy a poner un poco de azúcar morena para que nos dé un poquito más de color y que además pues también nos dé un caramelito y un poquito de leche batimos muy bien y vamos a barnizar ya que lo tenemos barnizado le ponemos nuestro ajonjoli ya quedaron estos dos los otros bueno los vamos a decorar de diferente forma por lo tanto en este momento ya los vamos a meter al horno el horno ya está caliente a 180 grados y así vamos a permanecer en 180 grados más o menos por unos 20 minutos eso ya te lo va a ir diciendo tu horno ya que estén doraditos tus panes ya pasaron 22 minutos vamos a sacar nuestros panes del horno los vamos a dejar enfriar para proceder a decorarlos ya están tibios nuestros panes entonces es momento de estos dos los vamos a poner con azúcar que es la manera tradicional los tenemos que barnizar con mantequilla derretida para decorar estos dos los vamos a hacer cubiertos de chocolate con unos trocitos de nuez vamos a fundir unas chispas de chocolate cobertura dándole de 20 segundos en 20 segundos en el microondas hasta que ya queden totalmente fundidos aquí ya tenemos nuestro chocolate derretido para conseguir esta consistencia le agregamos un poco de mantequilla derretida y un poquito de leche ya está ahora lo que vamos a hacer es tirarlos sobre nuestros y vamos a ponerle nuez molida ya que a mi me gusta mucho la combinación de chocolate con la noz ya que los tenemos listos vamos a meterlos un par de minutos al refrigerador para que empiece a cuajar nuestro chocolate llegó la hora de degustar nuestros panes de muerte yo elegí el de azúcar que es el tradicional pero bueno no me pueden negar que los otros se ven increíbles yo siempre hacía esto cuando era niño y para acompañar nuestro pan de muerto no creo que haya algo mejor que un chocolate caliente lo puedes acompañar con café lo puedes acompañar con atole pero yo creo que el perfecto es el chocolate caliente mira que esponjoso quedó muy rico muy rico el sabor tan tradicional que le da el agua de azar de verdad no te lo pierdas debes de hacerlo si te gusto este video por favor dejamos un like si no estas suscrito a nuestro canal por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subamos un nuevo video espero verte en la próxima te recuerdo que mi nombre es Luis y también si te gustan nuestros videos compártelos para poder llegar a mucho más personas hasta pronto gracias por visitar nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte si el contenido fue de tu agrado hasta la próxima gracias 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 gracias